Hola, hoy vamos a hacer este botón en cristal Este botón, este capuchón que ven aquí es de plástico Mide alrededor de 12 milímetros Lo pueden encontrar en Sandra Beep Ahí pueden encontrar ese botón Los materiales que vamos a usar Vamos a usar hilos Por favor, si está del mismo color del cristal Este cristal es número 3 Tijera, alguna y hilo Vamos a usar, vamos a tomar Yata y media de hilo Para hacer el botón Aquí voy a, tengo Cuatro cristales, número 3 Le voy a Vamos a darle la vuelta Con completo Para empezar nuestro El botón Este va a ser el cuerpo del botón Disculpen, tengo un poco de grito Listo Ya repasé mis cristales Me voy a colocar dentro del cristal Voy a pasar a hacer un cristal Agarrando mi cristal Tengo mis cuatro cristales Entonces, aquí voy a poner Un cristal Por cada espacio Entrando por cada uno Así Un cristal Hasta formar los cuatro otra vez Un cristal por cada uno Así Hasta pasar por los cuatro Aquí voy a poner ya mi último cristal Me voy a colocar aquí Y voy a pasar por este Traten de no Traten de sujetar bien su cristal Y acomodarlo Y no De acomodarlo para que el hilo quede bien No quede, no quede hacia arriba Tómense su tiempo en eso De acomodar el cristal Para que cuando hagan fuerza El cristal no se dense Y se le rompa Y tampoco No dense mucho O sea, no valen mucho Para que el cristal tampoco se rompa Para que el hilo no se rompa No se corte Porque el cristal tiende a cortar el hilo Ok, aquí ya tengo mis Mi último cristal puesto ¿Ven? Ahora vamos a tomar Dos cristales Dos cristales número tres Y vamos a pasar Por las primeras Por las mostracias Por el cristal que pusimos Por cada uno Dos por uno Dos cristales Ponemos Dos cristales otra vez Por dos Y así vamos Dándole la vuelta otra vez Aquí Ya es mi último cristal De dos De dos Mi último cristal de dos ¿Pueden ver? Voy a subir Y me voy a quedar Voy a subir por dos cristales Y voy a subir por dos cristales Aquí nos quedamos Voy a subir Por estos dos cristales Y me voy a quedar en el medio Halo un poco mi hilo Acomodo mis cristales Sin pensar mucho hilo Halo un poquito Y vamos a poner Un cristal por cada espacio O sea O sea Un cristal Por cada Por cada espacio Que hay Entonces Estoy en el medio Me quedé en el mismo medio De los dos cristales Y voy a poner un cristal Y así voy a hacerlo El círculo entero Y voy a ir yo Y bobito Voy a Airif Y voy a mover Y me voy a poner un cristal Y me voy a mover I'm going next Un cristal Coca cada nuevamente alén sin pensar mucho su hilo para que no rompa el hilo bien aquí estamos en la última parte de poderlo lo que sale por cada uno un cristal por cada espacio entonces voy a subir aquí pueden ver aquí a este cristal de donde sale mi hilo y voy a subir al cristal que está al lado me voy a colocar en ese cristal acumulo mi cristal halo un poco sin tensar mucho ahora esta vuelta que vamos a hacer de esos cristales vamos a tomar dos y uno va a ser una vuelta esa va a ser nuestra última vuelta para hacer el cuerpo del botón vamos ahora a tomar el paso siguiente a seguir va a ser dos cristales entrando por uno luego un cristal entrando por uno así tomo dos cristales entro por uno tomo un cristal entro por uno bien acomodo mi cristal ahora tomo dos cristales nuevamente entro por uno hasta completar la vuelta que vamos a quedar en uno tomo un cristal entro por uno bien entonces aquí tenemos dos cristales entra por uno un cristal entra por uno dos cristales entra por uno un cristal entra por uno entonces aquí ya en la última vuelta nos vamos a poner un cristal entrando por esas dos para colocarnos en el medio de los cristales entramos acomodamos nuestro cristal halamos un poco y nos colocamos en el medio aquí en esta vuelta ya este es el cuerpo ya este es el cuerpo para el botón ya este es el cuerpo del botón como pueden ver entonces ahora todo el contorno del botón va a ser un cristal por cada uno para cerrar el botón vamos a poner un cristal por cada botón y para eso vamos a poner como cinco puertas así un cristal hasta completar toda la vuelta completa por cada uno un cristal por cada uno siempre hablando su botón siempre hablando el cristal un poquito y acomodando los cristales acomodando su hilo para que no se le dense para que no se le dense y así vamos a dar la vuelta a todo a todo alrededor del botón hasta completar todas las vueltas y él va a ir cerrando solo ya a medida que vaya cerrando solo usted sabe donde lo voy a parar o sea donde lo voy a decir donde lo voy a parar y para completarlo atrás como se así no se puede hablar mucho como le expliqué para que el botón no vaya los cristales no vayan a romper el hilo los cristales no vayan ahí se me arredó como le decía para que los cristales no vayan a romper el hilo pero este botón es sumamente fácil de hacer yo espero que puedan hacerlo muy fácilmente y voy a hacer lo mismo otra vez voy a poner una por cada una y vamos a hacer lo mismo porque ya ahí vamos a trabajar con un cristal por cada cristal hasta completar para cerrar el botón y esta es la parte de atrás del botón que lo completamos con nuestra silla bien aquí estamos en la vuelta número 2 y vamos a poner otra vez de nuevo un cristal por cada cristal y así sucesivamente hasta completar el botón como pueden ver como pueden ver miren yo voy por la cuarta por la tercera por la cuarta y ese paso es repetitivo porque hasta que el botón cierre por completo hasta que los cristales lleguen hasta aquí arriba a ser top ven como va cubriendo al mismo se va cerrando solo y seguimos dando seguimos dando poniendo una un cristal por cada uno hasta completar y llevarlo todo hacia arriba y luego todo se resuelve después podemos utilizar la silla número 11 para completar la parte de atrás la parte de atrás tiene que quedar un poco floja le voy a mostrar vamos a poner ya cuando terminemos del botón por completo como colocar las número 11 que las 11 se hacen igual una por cada una entonces los materiales que vamos a usar para eso son una silla número 11 pueden poner una silla del color de su preferencia yo le puse el mismo color del cristal pero también le pueden poner dorada del color que se le gusta y vamos a utilizar de cristal vamos a utilizar una salta y media de cristal porque se lleva un buen poco de cristal número 3 miren aquí estoy pero aquí estoy siguiendo darle la vuelta de una por una una por una hasta completarlo miren como se va cerrando todo el botón vean como les dice después van colocándose un botón midiéndolo para ver la altura que lleva el el botón para y para posicionar para posicionar toda esta línea de aquí y también me falta ponerle una línea más de cristal poniendo una fuerza de agua y después le voy a poner la otra línea más de cristal y después la moza silla para cerrar ah pueden ver como dijo me falta todavía una línea completa de que sale no faltan dos líneas de cristales, todavía para cerrar el botón, miren a ver, esta vez queda parte del botón afuera, faltan dos líneas de cristales, todavía para cerrar el botón, y ya se terminan de poner mi última línea, para entonces comenzar con la línea de la moza silla, para que cierre el botón, ahora vamos a empezar con la moza silla, yo la voy a poner para mi gusto del mismo color del cristal, para que me hiciera atrás, aquí termine ya, ya termine de cerrar, de completar por completo, miren, para que miren por la parte de arriba, de completar, entonces, salvo con nuevamente mi botón, voy a hacer un poco de espacio, el botón por arriba, todavía no se lo puedo mostrar como este, porque falta ponerle los cristales para la moza silla, para que el botón quede dentro, pero miren como queda este, hermoso, verdad, miren, queda muy bello, vamos a buscar la moza silla, miren, este es otro ejemplo del mismo botón también, este es en color como dorado, dorado, miren que bello también queda, y queda muy hermoso, de verdad que sí, y se hacen muy fácil y se hacen de una vez, no toman mucho tiempo hacerlo, yo espero que ustedes también lo disfruten mucho y que lo puedan hacer pronto, entonces ya, aquí ya tengo mi moza silla, la moza silla número 11, del mismo color del cristal, que es como un rojo, un rojo terracota, como un rojo anaranjado, y me voy a hacer lo mismo, voy a entrar una moza silla, una moza silla por cada cristal, y le voy a dar la vuelta por completo, les dije, no pueden alar mucho, porque estamos usando cristal, y el cristal tiende a romper el hilo, tiende a cortar el hilo, entonces, dejen que, si halen un poquito, pero no muy fuerte, tampoco el botón, tiene que quedar muy, muy apretado, porque como le dije, el cristal tiende a romper el hilo, solo que se quede el botón dentro del cristal y está perfecto, entonces, ponemos moza silla número 11, alrededor del cristal, de los cristales, cristales, una moza silla por cada cristal, una moza silla por cada cristal, hasta completar la vuelta, y ahí haremos tres vueltas de moza silla, entrando por el cristal, ven como va cerrando solo, me lo dirijo hacia la siguiente moza silla, y el cristal, y ahí voy a dar, mira, sin alar mucho, miren, ya le está prácticamente secando, aquí me voy a dirigir hacia esa moza silla que está aquí, y voy a poner una moza silla, por cada una moza silla, ahí ya no vamos a trabajar en lo cristal, vamos a trabajar en la moza silla, una moza silla por cada una, hasta que ella misma cierre, todo el círculo del camuchón, perdón, listo, 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 listo y vuelvo y voy a hacer mi tercera mi tercera vueltas otra vez dentro en la siguiente en esta, ahora en esta que me toca aquí aquí son los colores del otro lado, podemos salir de aquí ahora estoy acomodando un poco ahora es que estoy hablando un poquito, no porque no quiero que mi hilo se tese mucho y me rompa todo el trabajo para empezar de nuevo otra vez ya estoy terminando con la tercera vuelta lo que me falta es terminarla y listo, ya terminé mi tercera vuelta de la silla y el fotón está listo, vamos a darle la vuelta para que lo puedan ver, lo puedan apreciar yo tengo, a mi me gusta reforzarlo un poco me gusta reforzarlo un poco no sé, sucede el software que yo lo voy a inundar aquí, hago un remate ahí me voy a dirigir hacia esos cristales y le voy a pasar la aguja nuevamente con el hilo porque me gusta hacerlo ¿por qué? porque es ese cristal como le expliqué y los cristales tienden a romper el hilo entonces, lo que podemos hacer es darle un repasito que no se vea tampoco mucho el hilo porque, para que el trabajo no se vea feo pero miren que bello queda hermoso espero que le pueda ayudar mucho este video miren que bello está, se ven hermoso, ¿verdad? nada nos vemos nos vemos en la próxima con otro video